Muy bien muchachos, según mis superiores fuentes anónimas hay una cueva secreta más que contiene una vena de cristales raros muy valiosos. ¿Y dónde encontraste esta fuente secreta, Trevor? Lo encontré en dinodiscusiones.com, un foro donde dinos pueden reunirse y discutir sobre películas, novelas, cultura pop... ¡Aburrido! Creo que voy a tener que estar de acuerdo con Canon en este caso, Trevor. Como ustedes quieran, pero la información proporcionada por mi fuente es muy detallada y parece ser altamente confiable, mucho más confiable que tus recientes mapas de tesoros, Spike. Golpe bajo, Trevor. ¿De acuerdo, Canon? ¡Hagámoslo! ¡Tío, asqueroso! ¡Mira hacia adelante, frente a ti! ¡Es un cristal! ¡Se ve caro! Te dije que mi fuente era confiable. Sugiero que con tu impresionante tirador de objetos arrastres hacia ti ese cristal. No traje mi cuerda conmigo. Canon va a tener que bajarla. ¡Canon, mira! ¡Lo tengo! Parece ser que el impacto de Canon ha colapsado la entrada, pero también parece que podrían ser capaces de entrar a través de ese agujero. ¡Oye! ¡Este cristal es de plástico! ¡Wow, wow, wow, wow! Se trata de Spike y Canon. ¡Wow, wow, wow, wow! Si no es... ¿Jaimico? Mi nombre es Drex. ¿Cómo no recuerdas mi nombre? Lo siento, no eres un personaje muy recordable. Sí lo soy. Soy grande y aterrador y... ¡Dragón! Rojo. Sí. De todos modos, parece que los tontos han caído en mi trampa de cristal de plástico. ¿Drex es mi fuente anónima? ¿Te gusta el foro DinoDiscusiones.com? Por supuesto, es un excelente foro donde los dinos pueden reunirse y discutir sobre películas aburridos por favor. Tal vez no sea tan aburrido cuando te descuartice parte por parte. Tal vez me podrán recordar más cuando arranque sus cabezas con una pequeña mordida. Oye, no hay necesidad de mencionar las diferencias de tamaño. Vamos a omitir eso. Explícale a Drex que si te arranca la cabeza no serás capaz de recordar quién es él porque estarás muerto. Sí, eso funcionará. ¡Corre, Canon! No es tan malo ser pequeño después de todo, ¿eh, Jaimico? ¡Es Drex! Lo que sea. ¿Por qué no vuelves aquí y peleas conmigo como un hombre? ¿Comparado con quedarme aquí afuera y estar completamente seguro? Eso suena como la cosa más inteligente que hacer. Estoy de acuerdo. ¡Nos vemos, Jaimico! ¡Jaimico! ¡Jaimico! ¡No! 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 Gracias.